Listo, ahí quedamos. Este fue todo el tutorial. Esperen que les haya gustado. No se queden nada. ¿Qué onda? Bienvenidos otro día más a mi canal. Mi nombre es Sofía Reyes. Como ya pudieron ver en el título, el día de hoy les voy a tener un maquillaje un poquito extravagante, pero es muy fácil de realizarlo. Les voy a enseñar paso a paso cómo se hace, así que quédate a ver para que veas cómo lo realicé. Antes de empezar con el video, los invito a que se suscriban. Y si ya están suscritos, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video. O creo que ya no llegan notificaciones, pero estoy subiendo videos cada viernes. A eso de las 3, 5 de la tarde más o menos, pero todos los viernes estoy subiendo diferentes contenidos. Aquí les voy a estar dejando como un emoji. No sé qué es, es un besito o algo así. Ahí le aplastan y ya te suscribes y listo. Solamente activa la campanita y ya vas a estar viendo mis videos cada viernes. Bueno, ahora sí, a lo que vinimos. Hacer el maquillaje. Quédate a ver para que veas cómo lo realicé. Ya me hice el cabello para atrás porque me cae gordo cuando me estoy maquillando. Ahí está estorbando y picando y ahí no. Me voy a comprar una diademita de esas bonitas así para ponérmela cuando me estoy maquillando. Pero bueno, en fin. La paleta que voy a estar utilizando es esta de Urban Decay. Ahí se los voy a dejar en la descripción. Este tiene colores muy bonitos. Voy a empezar a poner el color... Ay, déjenme le quito este que tiene acá adentro. Se me va a caer. Empezar a poner este colorcito por todo el párpado. Ay, se me olvidó decirles. Ya traigo base. Traigo una base muy ligerita y traigo pintada las cejas. También ya me las delineé. Así que ahorita nomás me hago los ojos, el contorno, las pestañas y todo eso. Bueno, ahí está. El color que voy a utilizar va a ser esta de Rosita. Se oye en el techo. Es que a veces se suben los perros. No sé por qué andan perros en los techos. Ahora el color que voy a empezar a poner va a ser este moradito. Solamente de la mitad para afuera. Voy a utilizar esta brocha. Así. Listo. Ahí quedamos. Este fue todo el tutorial. Esperen que les haya gustado. No sé qué dan. Ahora voy a limpiar. Voy a limpiar. Después voy a estar limpiando aquí. Ya tenía muuuuucho que no hacía un maquillaje tan extravagante. Y solamente así naturales. Y el pasado que hice la Rosalía. Dije. Ahora voy a hacer uno. Se me antojó hacer uno. Me voy a poner este, este, este color. A ver cómo queda. De hecho no sé ni cómo me va a quedar. A ver qué onda. Ustedes me dicen ahí si les gusta, si no les gustó. No me aguito, eh. Si me dicen la neta. De que quedó feo, quedó bonito. Ustedes díganme lo que piensan. Pero por el momento, por lo que voy viendo yo. Se va viendo feo. Pero ahorita, una bello, la bella. Ahora en la parte que limpie voy a utilizar este. Lo voy a poner con el dedo. Y ahora con el color moradito. Voy a pasar por aquí. Ahí en la raya que se ve así. Ahí lo voy a pasar así. Qué bien me explicó, ¿verdad? Ahí en la raya que se ve así. Le voy a hacer y así. Mejor cambio de brocha. Me voy a delinear los ojos, pero voy a hacer una línea súper delgadita. Voy a rizar las pestañas. En esta ocasión solamente me voy a poner una pestaña y me voy a pintar mis pestañas en el otro ojo. Ya ustedes me dicen cómo se ve mejor. Voy a poner color rosita aquí. Y voy a pintar las pestañas de abajo. Me voy a poner tanto polvo en la cara. Y voy a empezar a contornear también. No olviden la papada. Esto es muy importante. Bueno, para mí sí. Voy a poner un blush de este color. Voy a poner iluminador. Todos los productos que estoy utilizando se los voy a dejar en la descripción. Para los labios voy a utilizar este tono. Es solamente como un brillito. Bueno, pues así ya es como quedó. La verdad es que a mí me gustó más con pestañas. No sé cómo que este maquillaje debe de llevar pestañas. No sé cómo les pareció a ustedes. Déjenme saber en los comentarios cómo les gustó más sin o con pestañas. Y también si les gustó o si no les gustó. Si se les hizo fácil, difícil. Ahí déjenmelo saber. Pero bueno, espero que te haya gustado. Si te gustó no olvides darle like, suscríbete para más videos. Recuerde que estoy subiendo videos cada viernes. Y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Que tengan buen fin de semana y quédense en casa. Así que nos vemos el próximo viernes.